Así es como se hace un rico caldo de gallina. Están echando los menudos, espérate mía. Con todo y tripas. Como cuando la madre se parece a las tripas. ¿Será que alguien ha cocinado alguna vez un caldo de gallina con tripas? Con culito sí, pero con tripas no. A nosotros nos han salido gallinitas con culito, a veces cuando hemos comido. Pero no de nosotros, que nosotros les quitamos bien el culito, de en otro lado, digo yo. Ese caldo va a quedar rico. Y eso que le acaban hecho a la verdura. ¿Quieren aprender a hacer un caldo? Miren como lo hace Flor. ¿Cómo se llama eso? La hierbabuena. La menta le dicen en otro lado. La menta. La menta le dicen, va. Yo soy fea, mi mamá. No, estoy bonita, mamá. Estoy gorda. Pero, ¿qué importa de verdad que tú eres gordita, pero eres bonita? ¿Qué importa la gordura, va, mija? Si estás gorda, que estás gorda. Si estás flaca, que estás flaca. Jamás en la vida vas a tener a nadie feliz. Sé feliz. Yo sí me siento mal. Mira, cuando estaba gorda, me decía, ay, qué gorda. Ay, no, qué delgada, estás enfermo. ¿Qué le pasó? ¿Qué penas tiene? Y yo así como que, ay, Dios mío. Yo sí me siento mal estar así gorda. ¿Por qué? Porque yo me veo en el espejo y yo no me siento... Agarré, mira. No me siento tranquila. Sí. Siento que estoy fea. No, hombre. Y yo ahorita, mira, yo ahorita así engordo, bueno. ¿Cómo? Y si fue en flaco, bueno, ya no me importa. ¿Te lo he hecho todo? Sí. No, lo partás. ¿Por qué? Solo así, chalo. No se parte. Porque te sale bien bonito así, entero. Yo siempre lo parto. Te sale bonito, vieras. Sí. Sí. Allá donde venden, no los parten. Allá donde venden los caldos de gallina, quedan así como fideíto. De bebé. Sí. No me ve. Sí. No me digas. Sí te digo, mija. Menía lo mío. Creo que lo meníes. Es que siento de que está arriba el consomé. Yo quiero que se le meta. Es pasando, mamá. Pa' adentro. Mami. Tía. Como cuando no... No puedes meter las manos. Las manos y quieres hacer algo. Pero te tengo que decir que... Mija, si quieres que lo meneye, que lo meneye, que lo meneye. Mamá, yo me voy a comer esas. Dios mío, yo me quiero comer un hígado. Ay, me dan un hígado, por favor. Vaya tía, vaya. Ahí te vamos a dar un hígado. Como esté solita, sin nada, entonces me dé planar. Va que sí, mija. A estas horas estaban... Ah, no. Pero ella está bien contenta y bueno, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Adivina. ¿Te adivinas? Te invito a una coca. ¿Por qué? No sé. ¿Te adivinas? Algo que te diga por qué ando contenta. Sí, mamá. ¿Por qué? ¿Por qué te dan la coca? No sé. Tienes muchos motivos hoy por... ¡De eso! Por eso no sé de cuál, de todos. Sí, la Laura dice que no le gusta cómo se mira gorda. A mí sí me gusta que se ve gordita, que se ve bien bonita. A mí también bien caderuda se bebe. Bien, solo que nada más es de saberse vestir uno. Así como vos, que sos algo gordita, usas blusitas flojitas y pantalones pegados. Mírate, mira, bien bonita. Es que lo que pasa es que tal vez sí, de las cadenas... Es que, es que, es que, es que es la ropa, Flor, que uno se pone a veces. Esa es la ropa. Estoy muy panzuda. Yo le digo a la... La ropa es la que te hace sentir mal, no es tanto uno. Si uno se sabe vestir, uno gordito, flaco, se ve bonito. Mamá, yo aquí me dio que me voy a dejar, porque... Anda, adivina por qué ando contenta, Katy, y te ganamos la coca. Por qué? Por un motivo, ese es. Va, pues, no sé ganar una coca mucho. Ando contenta porque ya días tengo ganas de comer pastel. Y yo hasta hoy vamos a comer pastel, por eso. Estoy contenta. Yo ya te había dicho varias veces, creo yo, que tenía ganas de un pase pastel. Yo creo que sí. Y yo te decía, tengo ganas hoy de comer algo, que sea un pase pastel, decía yo. Y ahora, pues, se llegó la hora, el día, que hoy hay un cumpleañero. Y gracias al cumpleañero, que hoy está de manteles largo. Y gracias también a nuestra amiga Lily, que dijo, ahí me le compran un pastel al niño, dijo. Al pelón. Al pelón. Hoy vamos a disfrutar un pastel rico, frío, de frutas. Lo vamos a ir a comprar después de este caldazo, mira. Ya en la tarde, después de almuerzo. Por eso no me gusta a mí echárselo así, mira. Tienes que menearlo. Porque hay que estarlo meneando. Y que se quiten, si no, se quedan ahí los nudos. Entonces yo siempre lo destripo. Ahora sí ya sabes por qué. Ah, sí, pero por eso te estaba diciendo. Katy, no. No, nena. Tienes un montón de motivos porque estás feliz. Sí, la verdad sí. Siento yo, pues no sé. Bien, estoy feliz porque han venido muchas cosas buenas a mi vida, bendiciones, de todo, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, así que... Pero ya quería que adivinaras uno de los motivos porque andaba feliz, pues porque vamos a comer pastel. Sí, vamos a comer pastel. Pero, ¿de qué pastel vamos a comer hoy? No sabemos. De fruta. Hay de chocolate, hay de fruta. ¿De cuál será que le gusta el pelón? El de chocolate. Una torta. Él dice que él no quiere que me estaba diciendo. Ajá. Yo no quiero el pastel que tenga la mordida mía, me dijo. No, por eso no hay que dejarlo que muerda, mejor solo que sople. No, yo no quiero el pastel que tenga la mordida mía, me dice, porque yo quiero lo de en medio, me dice. Sí. Yo quiero... Lo tenemos que dejar de último. Yo quiero, dice, donde están todas las frutas, dice. Sí. Ahí está, dice. La fruta. Preguntarle si quiere de frutas o de chocolate, a ver qué te dice. Ajá. Hay que llevarlo para que... Porque los dos son ricos. ¿Con qué? No sabe, va. No escoge. Sí, no sabe. No sabe. Ah, pero ahí viene. Bueno, miren, ahí va. Ya lo que está haciendo. El fideo, pues, porque es un caldo de gallina con fideos. Y lleva yote, lleva whisky, papa, chile dulce, apio, tomate, cebolla. Y así lo pasamos bien lo que está haciendo. Zanahoria. No, se deshace solo. Pues a la loquita que lo estáis meñando. Y quedó gordito. Ay, se hizo un caldo criollo. Miren, mucha. Qué rico. Ya no se le va a antojar eso. Dios mío. Y ahí vamos a asar la gallina, por favor. Sí. Ojalá que te haya en brazos. Vamos a esperar que se esté la verdura para asar las gallinitas. Qué rico. Qué rico. No es lo que te estaba diciendo. ¿Cómo dices? ¿Qué me estabas diciendo? Lo que te iba a decir es que a estas horas yo estaba en el hospital ya. Sí. Pero no tenía dolores. ¿Y por qué? Yo fui por la cita que tenía ya programada del ultrasonido. ¿Verdad? Como uno lo tienen en control ahí en un hospital. Ajá. Entonces la cita me la dejaron programada para acabar en ese tiempo que nació el niño. ¿Verdad? Entonces no tenía dolores y me pusieron inyecciones para los dolores. ¿Y vos no sabías que a tenerlo ibas? No, no, no sabía porque yo sabía, porque no tenía dolores. Pero sí, ya habían señales. Es que, ya sí, o sea, como uno, cuando ya los va a tener, va así, le comienza, ¿verdad? A dar señales. Ajá. Pero sin dolor. Entonces cuando llegué, me dijeron, el niño ya está para nacer, me dijeron. ¿Y vos no lo creías? Ajá, ya él ya va a nacer. Usted se va a quedar, me dijeron. Ajá. Ajá, pero me asusté un poco porque no, me explicaron, va, pero yo entendí así diferente, va, porque me dijeron, usted no tiene dolor para el niño, ya, ya es hora que nazca, ya es tiempo, me dijo que nazca. Y yo dije, ¿será que me van a operar? Dije yo, me van a hacer toda la cesárea, porque yo no tengo cesárea, me van a hacer la cesárea, dije yo, ay, no, dije yo, o qué, porque no tenía dolor, pero me comenzaron a, me dijeron, se va a quedar, prepárese, me dijeron, va, entonces, de una vez me pusieron la, la bata, la bata y todo. ¿Y suero ponerme? Sí, suero, pero sin dolor, viernes que raro. Yo se sentía rara. Me sentía así raro porque todos los niños, ay, me han, me han comenzado los dolores de madrugada, de noche hasta la madrugada, y no, qué fuerte. ¿Y de ahí se te dieron dolores? Sí, de ahí me comenzaron, pero me pusieron saber qué tanto, me pusieron sueros, de ese suero blanco que le ponen a uno, sí, y para que le arreciaran los dolores. Y ahí fue que lo tuve como, como las once de la noche. Ay, mejor. Ya, bien noche. Qué sufrimiento de las mamás, solo las mamás entienden y saben que es parir un hijo. Ay, pero después cuando ya nace, qué alivio. Ay, sí. Cuando ya nace y cuando uno lo mira, ¿verdad? Sí. Cuando uno los mira, así, tiernitos. Y pues uno lo que piensa, en primer lugar, es que nazcan bien, con salud, ¿verdad? Es lo más importante. Imagínate, todo lo que pasa a uno, ¿verdad? Y lo que pasó a la otra vez, ¿verdad? Que encontraron al niño ahí, tirado. Ah, sí, aquí hace poquito. Hubo un caso bien fuerte. Encontraron a un niño, pero se lo comieron los perros, solo lo encontraron todo mordido. Porque hay gente que es bien mala. ¿Por qué no lo regala, digo yo? Sí, la verdad. O sea, como que lo fueron a tener ahí, pues, y... Pero saber cómo sería, porque el niño ya se miraba bonito. Ay, Dios, entonces. Hicieron las fotos, pero no tenía la cabeza. Uy, no. Imagínate. Pusieron las fotos ahí en el Facebook, lo subieron a una página. Mejor que hagan una caja, ¿verdad? En cada lugar, una caja como con muchos cuidados adentro y que dejen los niños ahí en una caja. O sea, una caja. Yo vi un video que en Estados Unidos hicieron como una caja en una pared y puedes meter al bebé, pero adentro la caja es como una caja en una pared y tiene como la ventanilla de plástico. Y adentro tiene como una cunita, una camita y tiene como una alerta que si un bebé llora la gente lo va a recoger porque la gente que no quiere al hijo lo puede dejar ahí en esa caja y ya no nos dejan tirados. Sí, pero hay muchos motivos. Legalmente. Hay muchos motivos, ¿verdad? Pero, como decían ahí en la página, podía ser que tal vez se le murió a la mamá y no tenían dinero para enterrarlo. Ay, Dios. Podía ser que quizás ella se le murió y lo fueron a tirar porque hay personas que son bien pobres. ¿No vas a echar los huevos? Bien, ya los voy a echar. Y podía ser que así como si vos, que ahí lo fueron a tener y ahí lo dejaron. Se reventaron una yemita, ¿verdad? Sí. Sabes qué pasó con el bebé. Pues está, con la gente y la humanidad hoy en día. Pero bueno. Estuvo fuerte ese caso. Sí, hoy vamos a comer caldo de gallina y cuando nació, pues lo que comió fue caldo de gallina, creo yo, cuando estaba en dieta. ¿Cuándo nació? Nada, ni caldo de gallina creo que comiste cuando estabas en dieta. Ah, cuando estabas en dieta. Pues sí. No me hace caso. Yo creo que bien. Yo me voy a comer. Bien. Bien comimos caldo de gallina. Y nos vemos en otro video. Y adiós. Que lo dejaron suave.